Hola chicos, ¿se me ve borroso? Mierda, no sé si se ve borroso, me veo un poco mal Estoy grabando, tengo audio, bienvenidos a una nueva serie quizá para el canal Voy a hacer un vídeo, vale, vamos viendo Voy a hacer un vídeo, eso es lo primero Vamos viendo, a ver si da para serie, si gusta, si no Rogue Heroes Rune for Tassos, es un juego que traje ya hace bastantes meses En su versión Early Access, ya está de forma oficial, la 1.0 si no me equivoco Un juego bastante guay, vale, con toques roguelite, exploración, aventura, se pasa mucho a Zelda Pero la principal característica de este videojuego es que se puede jugar de multiplayer de 4 personas Vale, creo que tanto de forma local como, bueno, por internet Mola mucho, vale, ese concepto mola bastante Como una aldea conjunta donde todos ponen sus casitas y la vas mejorando con el herrero y demás Y vas explorando mazmorras, explorando el mundo, consiguiendo mejoras, mejorando tu personaje Mola bastante, vale, tiene un concepto muy guay Yo lo voy a jugar solo, pues soy un desgraciado que no tiene amigos Pero, así, bueno, si os gusta, pues tendréis una muy buena opción para jugar Pues con vuestra pareja, con amigos, con lo que sea, vale O vosotros solos también, porque no, os lo dejaré en la descripción, vale El link a Steam Voy a jugarlo, vale Ayer no me abría, quería traerlo ayer, pero no me abría Se crasheaba el juego, así que nada Mira, tengo mi personaje, ¿os acordáis? De cuando lo... bueno, mira, segunda parte Os voy a dejar también Bueno, por arriba saldrá El vídeo de la primera parte, ¿vale? De las primeras impresiones Así que podemos continuar con este personaje tranquilamente ¿Una hora y media? ¿Le eché tanto tiempo a esto? No recuerdo haberle echado tanto Héroe Vale, por ahora solo tenemos Se desbloquea en la sastrería Vale, desbloquea a personajes nuevos No recuerdo haberle echado tanto tiempo a este juego Súpera la fortaleza de Terakar Encuentra a Nick Construye una clínica Y no sé qué más ponía ahí ¿Qué hay aquí? Ah, para cambiar mi héroe, ¿no? Atacar en vestida Un escudito Teníamos una... como una estamina, ¿no? Estoy diciendo ser mayor para convertirme en héroe yo también Esas más morras no sabrán a quién se enfrentan Vale, teníamos un mapa, si no me equivoco Ok Y teníamos ciertas misiones hechas ¿No puedo ir hacia atrás? Ok Hostias, hostias Hay que llegar aquí Aquí, hay que llegar aquí Tenemos todo descubierto, ¿no? Hostia, yo creo que lo mejor va a ser empezar de cero, ¿no? Para ubicarnos Porque estoy un poco perdido Guardar y salir Vamos a empezar de cero mejor Eh... borrar Sí Elige un color verde, que es mi favorito Pero qué verde Este Vale Un icono, pues la calavera, ¿no? Que nos representa bien Color de piel Color normalito Color del pelo... Rosita No Verde, azul Este me gusta, está guapo Color de la túnica Negro como mi alma No, negro no Gris Está bonito Uh, tienen intro En la antigüedad Una terrible batalla de cien años Devastó la tierra de Tassos Una lucha interminable Enfrentaba a las cuatro diosas Y los cuatro titanes Pero los seres vivos Que poblaban la tierra Fueron quienes Quienes Que salieron Peor parados Avanzar Ah, vale Cuando las diosas comprendieron Que jamás podrían acabar Con los titanes Se sacrificaron Con el fin de encerrarlos Entre los muros De cuatro grandes mazmorras Un lobo O no sé qué A medida que pasaba el tiempo Tassos comenzó a sanar Y se restableció Un equilibrio perfecto Entre todas las formas de vida Así pasaron muchos años Durante los cuales Exploradores del gran continente De Lenos Atravesaron el mar Para adueñarse De tierras extrañas Y maravillosas Sin embargo El mayor descubrimiento Fue la isla de Tassos Un lugar extraordinario Y plagado de recursos Desconocidos Misteriosas ruinas Y una magia latente Surgida de los poderosos Ah no De los poderes De las diosas Y los titanes A medida que crecía La población tassiana Sus nuevos habitantes Desplazaron a los indígenas Hacia los pantanos Las tierras y las aguas Fueron explotadas El delicado equilibrio Se resquebrajo Y los titanes Comenzaron a agitarse De nuevo en sus mazmorras Alimentados por el sufrimiento De Tassos Los titanes lograron Debilitar los precintos Que se llaman En sus prisiones Y liberaron a sus secuaces La nueva civilización Se vino abajo Y Tassos cayó en el olvido Solo presente Ya en mitos Y en leyendas Desde entonces El poder de los titanes Sigue creciendo Y pronto serán Suficientemente fuertes Como para terminar De romper las cadenas Que los atan Los espíritus debilitados De las diosas Claman desesperados A un grupo de elegidos Artesanos Magos Científicos Exploradores Y valientes héroes Han sido llamados A regresar a estas tierras Unidos Y con la ayuda De las diosas Podrán repeler Los herritos de los titanes Derrotar a sus guardianes Y restablecer el equilibrio Por fin El camino está plagado De dificultades Deberán atravesar Tierras hostiles Explorar viejas ruinas Descender a las profundidades De mazmorras Cambiantes Y enfrentarse a monstruos desconocidos Sobre los hombros De este grupo Recabe la responsabilidad De reconstruir las ruinas No me dio tiempo Hay uno Más jugadores nuevos ¿Quieres irse al tutorial? No Averigua Dónde estás Vale Despertarse Pabila coño niño Que salvar el mundo Let's go No he podido Actualizar mi personaje O sea El aspecto Hola Por fin te has despertado No tienes muy buen aspecto Como te encontré Pero parece que eres un hueso duro De roer ¿Que dónde estamos? Madre mía Creo que te has dado Un buen golpe en la cabeza Estás en la tierra de Tassos ¿No sientes el fresco aire Tassiano a los pulmones? No hay nada mejor Me llamo Griff Y soy constructor de toda la vida Siempre enseñé con viajar A esta tierra Y establecer un pueblo Llamado Intori Ya sé que tendré que trabajar mucho Pero bueno Vivo para ello Así que ya que estás aquí Y que no tienes ni idea Dónde es aquí ¿Por qué no me eches una mano? Lo único que necesito Para empezar es un taller En condiciones Pero me hacen falta 80 gemas Para comprar los materiales Las viejas ruinas De las mazmorras Están plagadas de gemas Hay una al noreste Iría yo Pero ¿Quién se quedaría aquí Para levantar este pueblo? Tienes una espada Y parece que sabes lo que haces Bueno, más o menos En fin ¿Qué me dices? Bien Esa es la actitud que a mí me gusta Dirígete al este Y al llegar al cruce Sigue el camino al norte Allí encontrarás la fortaleza Terakar Vuelve cuando tengas 80 gemas ¿Puedo cambiar el aspecto De mi personaje? Por favor, dime que sí Es que no me gusta nada El aspecto del personaje, tío No me gusta nada El aspecto Bueno, no importa Eh... ¿Qué pasa, crack? Has cambiado de idea Ayuda a construir un taller Vale Que sí, bombe Que sí, bombe Ya voy Chico, dame tiempo Aquí hay una señora Dice que hay muchos altares de dioses Como estos repartidos por todos tazos Ojalá pudiera conocerlos todos ¿No te parecen hermosas? Qué elegancia, qué estilo Según la leyenda Hace tiempo tenía un gran poder Las diosas podían alzarte en el aire Y transportarte a otro lugar Y será exactamente igual Pero... Bueno, no tenemos nada, ¿no? Nuestra casa El portal Y hay que ir... Hostia, hay un... Dios, el mapa es grande, eh Vale Vamos a buscar eso Podemos romper esto Y coger recursos, eh Mira Vida ¿Qué es eso? Igual puedes recogerla, eh A la libélula esa Vasija rollo... Eh, dinero Rollo Zelda, eh La vasija ¿Se puede leer? No Eh, espérate un momento No Usar Descanse en paz Descanse en paz Vale, pues vamos a buscar Lo que nos piden El movimiento es muy bueno, eh El movimiento es muy fluido Y responde muy bien Hacia el este Campo, ¿qué? Campo Crestón Héroe ¿Puedes oírme? Los cuatro titanes de Tazos Están cada vez más nerviosos Aunque sus espíritus Permanecen ligados A las grandes mazmorras Están utilizando sus poderes Para conjurar un ejército de monstruos Cada uno de los titanes Ha creado un guardián Para concentrar en él su poder Debes entrar en las mazmorras Y derrotarlos Antes de que sea demasiado tarde Te espera tu primer reto Dirígete hacia el este Desde Intori Y sigue el camino del noroeste Del noreste Hacia la fortaleza Terakar La primera gran mazmorra Tazos Descindate sus profundidades Nivel a nivel Y encuentra al guardián Te resucitaré si fracasas Pero no puedo librar Estos batallas por ti Buena suerte Vale, perfecto Eso es un crítico, ¿no? Puedes coger cosas y tirarlas Es muy Zelda, ¿eh? Lo que más me llamó la atención De este juego Es que es muy Zelda Mira, una bellota Las bellotas para qué valen Tengo un faro El único objeto de equipo Con el que comienzas en tu viaje Ok Mira, putos de vida Más irritancia de ataque Inventario Tengo dos bellotas El fruto de un roble Las bellotas se convierten En árboles majestuosas Y las ardillas las guardan Y no se las comen Objetos de monstruos Los restos viscosos De una babola Saltarina Se retuercen tu mano Y se retrae Cuando la tocas Vale, no tengo nada más Me voy a ir cogiendo todo Eh, Sayonara Uno, cinco derrotados Hay como pequeños logros De ir derrotando A los enemigos Porque no puedo cogerlo ya Ah, vale ¿Eso es un pez? Eh, hay un secreto Por aquí Zona descubierta Desfiladero Rildon Ah, no puedo pasar Igual me hace falta Una bomba O algo, ¿no? ¡Hostias! Que tocha esta, ¿no? Que susto Arbusto Hay que romper los arbustos Es otro logro Que guapo Que completo, ¿no? Puedo tirarlo ahí Me revientan, ¿eh? Las babosas Joder Es que si me pego mucho Me hacen papilla Vale Lago Ambrosio ¿Y este árbol feo? ¿Esto qué es? Vale, estoy cociendo cosas El rugoso cuerno De una vieja res Desgastado por los años De uso Vale, no tengo nada más, ¿no? Ok Construyo el taller Bla, bla, bla Estamos aquí, tío Ambrosia Lake Pues hay que ir a la derecha, ¿eh? Al este ¿Qué pasa si rompo Todos los arbustos Que me piden destruir? ¿Quieres cogerlo? Qué susto, arbusto ¿Qué era eso que saltó allí? 40 de 200 Hay que romper 200 Ah, pecesillos Lago Ambrosio Sigo en el lago Ambrosio, ¿no? Lo que no sé si es por aquí O por el otro lado Mira un esqueleto Ah, puedo nadar Lo que se me acaba la energía Cataratas de quezar Por ahí no puedo pasar, ¿verdad? La trato está hecha de una arcilla Que parece vieja y quebradiza Seguramente una explosión Conseguirá hacer que se derrumbe Vale Otra bellotita Yo la cojo por si acaso Seguramente me la acaben pidiendo Como recurso para algo, ¿eh? Seguro Vamos a la mazmorra, tú Let's go ¿Esto qué es? Ah, una zanahoria Let's go A ver qué dice la zanahoria Una hortaliza con raíz de color naranja Y muy rica en vitaminas ¿Esto qué es? Le quiero tirar fuego al bicharraco este Hay un cofre, tío ¿Cómo se puede llegar a ese cofre? Ya lo averiguaré Vaya crítico Es aquí, ¿no? Terakarpaz No está traducido eso Puedes ir por aquí, arriba también Altar de la diosa ¿Usará el tartar del transportador? No Esto lo hicimos en la... Ah, creo que no era un early access Creo que era una demo Lo que traje hace meses Creo que era una demo, ¿vale? Esta es ya la versión completa Fortaleza de Terakar ¿Os vas a aceptar el desafío de Terakar? El corazón de un héroe no conoce el miedo ni la codicia Deshazte de tu fortuna Y podrás entrar para enfrentarte a tu destino Para adentro, sin miedo ¿Eh? Eche un vistazo A lo que tengo Vale Flechas, bombas Mapas de nivel de la mazmorra Me pide 30 Pósimas y pócimas Se ha ido Pero pelotudo Vale Me revientan, ¿eh? Coño, pero... Chico Puter, que paliza Ah, pueden vestirles Rollo cabezota, ¿no? ¿Me muero aquí? No ¿Qué es esto? No sé qué Cometo todo el rato el mismo error de pegarme a ellos Esto no sé qué es Ahí me piden una llave Hay una serpiente Vale Lo he visto Cómo se mueve la botella Vale, pues aquí yo no puedo hacer nada, ¿no? Recoger Vale Me lo puedo llevar para allá ¡No! El cristal ese No lo había visto La gema esa Superada Let's go Serpientes ¿Qué cojones? ¿Eso? ¿Por qué me han atacado así? Pucha, que me muero, ¿eh? ¿Puedo curarme con la zanahoria? Soltar No No puedo curarme con la zanahoria Vale, este slime seguro que se parte en varios slimes, ¿no? Sí Aquí tampoco hay nada ¡Ay! ¿Qué es eso? Pero tú, las flechas esas, ¿de dónde salen? ¡Ah! Vale Lo he visto Son esas placas Ok, 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 ok Lo he visto, lo he visto, lo he visto Espera un momento Aquí no hay nada ¿Serpientes? No hay ¿Serpientes? Coño No vi que se moviera la botella ¡Eh! ¡Colmillo! Colmillo Mira, babola Los restos pringosos y pegajosos de una babola Un colmillo venenoso arrancado de la mandíbula de una serpiente La punta sigue estando muy afilada No vi el botón Te prometo que no lo vi, ¿eh? I promise you Ay, vidita, gracias Te prometo que no vi el botón Ni se entera el La rata esa Joder No es fácil el juego, ¿eh? En mi caso O al menos que voy yo un poco loco, ¿eh? Voy un poco lo yolo ¿Cómo abro esa puerta de allí? No tengo llaves No hay nada que pueda romper Aquí no se puede entrar Chicos, no tengo ni idea, ¿eh? Opa No puedo abrir esto No sé cómo se hace, ¿eh? Me voy Y estas placas así verdes, brillantes No sé qué son Eso es con una llave Eh, que ya no puedo salir Cero, cero, cero ¿Qué es ese número arriba? ¿Si lo cojo? Ah, no puedo cogerlo ahora No entiendo Ya lo pulse ¿Igual hay que pulsar todos los botones? ¿Sabes? Igual hay que pulsarlos todos Y alguno será Un switch Mierda, puta Efectivamente Qué jodido de vida No Pude que esta vez haya fracasado Pero este no es el final ¿Por qué me lo han quitado? No me tengo esqueleto Revivir, claro Es difícil, ¿eh? Hacerme caso Muy difícil Ah, que empiezo aquí Logro desbloqueado Por todas las diosas Ah, pero mira He conservado las gemas Por todas las diosas Estaba aquí tan tranquilo Ocupándome de mis cosas Cuando un enorme rayo Cayó sobre la casa Y de pronto salí de ahí Como si nada No estás seguro De que pudieras sobrevivir A la mazmorra Pero parece que eres más fuerte De lo que creía Cualquier diría que las diosas Se sonríen Con un héroe así ¿Cómo? Que un héroe así que nos ayude Este pueblo estará en marcha A un periquete Mira, hasta me has traído Las gemas que necesito Para construir el taller ¿Nos ponemos en manos a la obra? Dale Logro desbloqueado Manitas Es un crack, ¿no? Bueno, madre mía Que eres flash Joder Máquina Coño A ver He recibido una carta De un tal Nick Decía que venía de camino Para realizar no sé qué investigación En las mazmorras Y debería haber llegado Pero no lo he visto por aquí He hecho un vistazo por el camino Que va hasta las fortalezas de la car A ver si se ha metido en problemas Algo me dice que no es tan valiente como tú A ver, tienda Mejorar casa Clínica de Intori Acero perdido La aguja Dios Laboratorio de Nick Casa Aún no quiere venir nadie más Clínica de Intori La construimos Abre la clínica Para que puedas mejorar Tus puntos de vida Y tu magia Claro Aquí está el concepto Roguelite Vas mejorando El pueblo Y el pueblo te mejora a ti Es más o menos como Loop Hero ¿Qué te parece? Ay, perdón ¿Por qué no te quedas Tu de planificación? Dime que quieres Vale ¿Puedo matar al perro? No ¿Tienes cosas que puedas saquear? Coño, una bomba Ah, pues sí Hay cosas que puedo robarle Pues sí Te puedes robar Perfectamente Oh, un pastor alemán, ¿no? No Es un Doberman No tengo ni idea Mejor sin cajas No puedo entrar ahí Ey, ¿tú quién eres? Ah, ese es el niño, ¿no? Vale, pues tenemos la casa esta Del doctor Han llegado y se han instalado ya ¿Sabes? Por favor, atraviesa el pantano Encuentra la sede Y salva a mi hija Pobrecita ¿Y esta gente dónde salió? Si no había nadie Hola, muchas gracias por venir A esta clínica Si alguna vez necesitas mejorar Tu resistencia A tus puntos de vida Traeme unas cuantas gemas Y te ayudaré Ah, hola Y Tori es muy bonito Intori Aumento el máximo de magia 45 gemas Tengo una ¿Y aquí? Aumentar vida Aumento de vida de corazón ¡Qué guapo, tío! Está muy bien Vamos a terminar la mazmorra Let's go Hay que buscar a no sé quién Por el camino, ¿no? Voy a buscarlo así Oye, mi personaje es horroroso ¿Puedo cambiarlo? Mi personaje es muy feo Quita, bobo Vale, esta vez ya no me joden En la mazmorra He comido mucho daño De cosas que no sabía Que me atacaban, tío Sayonara Vaya crítico ¿Qué por aquí? Hacia el norte o fortalece de Alcar Ok Ahí es donde voy A ver si me encuentro El tío ese de la quest Espera, aquí anda Ok Joder, macho Míralo, aquí está Rescata a Nick A ver, Nick Igual eres un poco inútil, ¿eh? Igual lo que te pasa, amigo Nick Es que eres un poquito inútil, ¿no? Vale Ah, sí, mucho mejor, gracias Creo que ya lo sabes Pero me llamo Nick ¿Qué por qué viene a tazos? ¿Y por qué no? Hay tanto que aprender sobre las grandes mazmorras Y las criaturas que las habitan Me paré a estudiar esta antigua estatua Y entonces fue cuando se hace desagradar Les bolitas me emboscaron Al brinco que facilidad te deshacías De esos monstruitos Se me ocurrió una sugerencia ¿Qué te parece si combinamos nuestros talentos? Yo me encargaré de la parte teórica Y tú la práctica Pero sí decirlo Toma esto Se llama bestiario Cuando estés luchando contra un monstruo Remátalo de un librazo Y así podés recoger datos sobre él Esa información me servirá Para aprender más cosas sobre ellos Y con suerte encontrar su punto débil Bien Pues voy a hacer a Intori A pedirle a Griff Que me propone los amientos Hablamos pronto Logres bloqueado, estudiante de monstruos Un polvoriento Tomo no precisamente ligero Destruye monstruos a librazos Para aprender más sobre ellos Vale Me lo he equipado Que poco quito, ¿no? Registro añadido ¿Cuántos tengo que matar? ¿Con uno valdrá? Joder Registro añadido ¿Con uno valdrá? Vavola saltarina Proporciona vavola saltarina Dominio Destruye más enemigos de este tipo Para dominarlo Vale Pues tengo que aprender Todos los enemigos del mapa Del juego, ¿no? Que sí Que quiero aceptarlo Déjame ¿Eres bobo o qué? Espérate Que sí Ah, pierde las gemas que tengas Al volver a entrar aquí Mira, el comerciante Al alcanzar los niveles 2 y 3 Puedes gastar gemas Para desbloquear Atajos permanentes Plechas, bombas Dame la panda Pocima de salud Y se pira el cabrón Mira, una llave La anterior, ¿ves? Era distinto Porque es procedural Y costaba 28 Abrir el cofre Es todo full procedural Vale, estoy cansado Joder Vale Solo tengo que matarle una vez, ¿no? Sí Solo tengo que matarle una vez Y una vez aprendes de él Ya le matas normal Boomerán de cristal Un boomerán de cristal Que aturde a los enemigos Al golpearlos Se rompes y mueres Vale, o sea Es un boomerán Para la mazmorra Sin más No hay serpientes Aquí no hay nada tampoco No hay paredes agrietadas Serpiente Perfecto Coño, otra más Déjame Lo que tengo muy poca vida, ¿no? ¡Coño! ¡Joder! Vale, me doy una... Hay vasijas que no se mueven, ¿eh? ¡Uf! Me la he jugado ahí Hay vasijas que no se mueven, tío ¿O soy yo que no las veo moverse? También puede ser Sayonara, murciélago Superado Superado, ¿el qué? El mapa es muy chiquito, ¿eh? Bueno, mira Tengo la llave Vámonos Hostias Esto hay que cogerlo, creo Vale, tiras hacia atrás Thank you Me he comido unas flechas Me he comido las bombas ¡Ay, señor! Es que el movimiento del personaje Hace que muchas veces Cuando vas a atacar Te pegas a melee del bicho, ¿sabes? Perfeccionista Tres alas superadas A ver ¡Uh, qué rico! ¡Wow! Mira cómo me marca aquí Mira Me lo marca ¿Por qué me lo marca? Tú que me hincho, ¿eh? Aquí hay un botón Uf No quiero pisarlo, en verdad Arriba hay otro camino Fantástico, gracias Me falta este Vale Pues ni tan mal Eh... Derecha primero Vale Esas se rompen, ¿no? Sí Y se caen ¡Ah, gilipollas! Y se caen solos Los mongolos Ese es nuevo Ese enemigo ¿Qué es esto? Gancho de cristal Un gancho de cristal extensible Que se puede anclar A postes y escudos Se rompes y mueres De verdad Por la carísima, tío ¡26! Me ha quitado De verdad, tío Que hay algunos enemigos Que te dan así de gratis ¿Vida? Estoy sufriendo mucho, ¿eh? Esto es un puzzle Estas tatuas Cofres ocultos, ¿eh? ¿Esto es un enemigo? No, solo es un enemigo Me caí ¡Dios, qué difícil es! Escúchame, es muy difícil Te has caído un agujero Bueno, pero he conseguido ¡Eh! 340 gemas Vamos a ver Me lo he marcado ¿Sabes? ¡Qué guapo! Y ahora puedo utilizar las gemas Para mejorar Aquí ya está el tío Es el Nick, ¿no? Míralo, ahí está Hay más gente que quiere mudarse a Intori No me extraña Puedo construir más casas Pero si tú te encargas De la distribución del pueblo Dime dónde colocarlas Y me pondré a ello Gracias a mí por rescatarme En cuanto Chris me construirá el laboratorio Y me pondré a manos a la obra Tengo que hacer el laboratorio de Nick Vale, pues voy a ponerlo aquí No, bueno, al lado del médico, ¿no? Tendría sentido No me cobras gratis Ahora voy a utilizar las gemas Para subirme la vida, yo creo, ¿eh? Aunque me gustaría hacerme la herrería Para mejorar mi equipo Supongo que es acero perdido, ¿no? Abre la herrería para que puedas mejorar tu espada Vámonos Pues la herrería la voy a poner por aquí Vale, las gemas que me quedan Quiero mejorar cositas Me gustaría mejorarme el daño y la vida ¿Es posible? ¿Qué pasa? El pueblo está quedando estupendo Por cierto, toma este hilo mágico Que traje de mi tierra natal A ver si le puedes dar uso Un hilo mágico muy especial Que te permite desbloquear La clase arquero en la sastrería Supera fortaleza Aumenta tu máximo de vida Aumenta el daño que inflige tu espada Vale, eh... Bueno, espérate un momento Con la cara A ver Hombre, ¿qué pasa? El jefe sabe muy bien lo que hace Pero no le gusta que le molesten Avísame si quieres Que mejoremos tu espada O sea, lo que te digo Te rompo la puta casa Te rompo la puta casa Mejor sin cajas Es que te aumenta y todo Miri, bombas también me dan Tengo bombas Tengo nueve bombas Que te la podrás equipar, supongo Vale No puedo parar de charlar Tengo que concentrarme Bla, bla, bla Aumento de daño Daño actual ocho Con mejora nueve Y cuesta cuarenta y cinco Y puedo mejorarlo en muchos niveles Aumentar la velocidad de ataque Aumentar el alcance Y desviar proyectiles Más ahí con tu espada Qué guapo, tú Está muy guapo, eh Ahora hago un poquito más de daño Por lo cual, los bichos de la mazmorra Igual los puede llegar a guanchotear Aquí me aumento la vida Aumentar el máximo de puntos de vida Pero que soportarás más daño De ochenta a ochenta y cinco Súper poco, en verdad, eh Me aumento el mana Por culo, mana Claro, ahora tengo que ir otra vez A la mazmorra y superarla O sea, es intentarlo todo el rato ¿Entendéis? Es como un Isaac Con... Bueno, no es como Isaac Bueno, sí, un poquito como Isaac Con Zelda Con Loop Hero O sea, es una mezcla de todo Me gusta bastante, tío ¡Ay! Espero que os haya gustado a vosotros también Y nos vemos en el siguiente Hacemos serie Dejadme un buen like si es así, ¿vale? Chao Chau 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 Chau